A Cristina Fernández le gusta viajar, entonces se fue a Moscú y celebró las revoluciones, la historia de revoluciones en Rusia, como si hubieran sido revoluciones admirables, cuando fueron grandes genocidios, baños de sangre, atropellos a la libertad, y propuso más revoluciones. El transporte energético y alimentario en algo verdaderamente revolucionario, con perdón de la palabra, pero estamos en Rusia, no estaría mal hablar también de que algunas cosas pueden revolucionar el mundo. Creo, creo, han tenido alguna experiencia los rusos en esto de revolucionar el mundo. Así que... Se ríe ella, claro, porque a ella no la mandaron a la Siberia, al Gulag, a ella no la torturaron, ella no fue una de las millones de víctimas de Stalin. Entonces se ríe, le parece gracioso hablar de las revoluciones rusas. Se reiría menos si ella las hubiera sufrido, ¿no? Pero qué frivolidad. Todo en este mundo que vivimos, y en el anterior también, tiene que ver con todo. ¿Y en el anterior también? Bien, ¿cuál es el mundo anterior? Yo no lo conocí. ¿Ella lo conoció? ¿Ella lo habitó? Porque dice, en este mundo en el que vivimos, y en el anterior también. ¿De qué otro mundo anterior proviene esta criatura alienígena? Que nos explique, por favor, porque yo solo conozco este mundo en el que vivimos. El anterior, no sé cuál es el anterior. Pero bueno, ella habla del anterior, de este y del posterior también. Y es muy malo vivir en un mundo que no tenga reglas. Pero es mucho peor vivir en un mundo donde las reglas solamente sean respetadas por los débiles y violadas por los poderosos. Bueno, quizá peor que eso es que cuando una es candidata presidencial, un sujeto tan impresentable como Chávez te mande, no 800 mil dólares, sino 4 millones de dólares en valijas para pagar la campaña. Eso sería peor, ¿no? Digamos, si vamos a hablar de respetar reglas, ¿por qué no empezamos respetando esa regla mínima de la decencia? No hipotecarse a un dictador extranjero para pagar la campaña presidencial. Así es que, señora Cristinita, no predique usted, no nos dé sermones. Usted que recibía esas valijitas que llevaba Antonini, el pobre Antonini que lo tomaron de tonto útil.